La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, en esta oportunidad queremos interpretar esta hermosa melodía y saludar a la vez a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sigamos adelante luchando, sirviendo en la obra de Dios, recordando este himno antaño en dificultades. Adelante. En dificultades rodeadas. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, Señor, en los cielos. Quiero que me ayudes a vencer en las pruebas, Señor. En dificultades rodeadas. En dificultades rodeadas. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. Clando a ti, Padre, amada, que te encuentres, en los cielos. me llamó cuando está de perdida y sube me llamó tocando las puertas de mi corazón tocando las puertas de mi corazón Señor cuando estaba perdida me llamó tocando las puertas de mi corazón cuando no veía la luz alumbraste mi vida oh Dios Israel levantaste pueblo dejaste por mí levántate pueblo déjame dormir escuche el mensaje ya va a empezar escuche el mensaje ya va a empezar levántate levántate déjame dormir levántate pueblo déjame dormir si sales afuera nada nada aprenderás si sales afuera nada aprenderás hasta hasta cuando seguiremos cada uno sus quehacernos y y renacimiento madres la el renacimiento madres la el por mí renacimiento nuestro maestro Ezequiel Atacucu Sigamonal estaba en pie también enseñando a todo su pueblo la ordenanza de Dios y hoy en día continuamos esta labor con nuestro señor Ezequiel Jonás Atacucu Simolina Sigamos hermanos luchando cada día perseverando en las cosas que a Dios bien hermanos la gracia de nuestro Señor Cristo sea con vosotros bien en esta noche de alegría de himnos celestiales para nuestro Dios estaremos entonando cánticos a nuestro Dios Jehová de los ejércitos bendito y alabados de nuestro Dios de los ejércitos y alabados por tu gran poder y alabados por tu gran Dios es nuestro amor y nuestra salvación Él es quien herida, Él es quien saldrá Él es quien herida, Él es quien saldrá Dios es nuestro amparo y nuestra salvación Él es quien herida, Él es quien herida, Él es quien saldrá Suspenta mis pasos, oh Dios de Israel Vive mi ánimo Dios Suspenta mis pasos, oh Dios de Israel Suspenta mis pasos, oh Dios de Israel Libra mi ánimo Dios, por tu gran bondad Libra mi ánimo Dios, por tu gran bondad Suspenta mis pasos, bendito Señor Dios es nuestro amor y nuestra salvación Él es quien herida, Él es quien saldrá Él es quien herida, Él es quien saldrá Él es quien herida, Él es quien saldrá Suspenta mis pasos, oh Dios de Israel Suspenta mis pasos, oh Dios de Israel Libra mi ánimo Dios, por tu gran bondad Libra mi ánimo Dios, por tu gran bondad Libra mi ánimo Dios, por tu gran bondad Asumémonos hermanos de todo corazón Asumémonos hermanos de todo corazón Una familia somos, delante nuestro Dios Una familia somos, delante nuestro Dios Alabemos hermanos hermanos de todo corazón Porque cercano es que tira de la tribulación La familia somos, delante nuestro Dios En la Biblia dice, que habrá terremotos Veinte mil hambrunas, en todo el universo Todo esto se está cumpliendo, según la escritura Su pueblo será salvo, por nuestro Padre Israel En la Biblia dice, que habrá terremotos La Biblia dice, que habrá terremotos Perdeo list, que habrá terremotos Perdeo listo, en todo el universo Perdeo listo, perdeo listo Perdeo listo, en todo el universo Perdeo listo, perdeo listo, perdeo listo Él nos alumbrará Cuán grande eres tu Señor Y digno de ser alabado A tu mundo se está cumpliendo Dejamos la era escura A tu mundo se está cumpliendo Dejamos la era escura Tu pueblo será santo Por nuestro Padre Israel Tu pueblo será santo Por nuestro Padre Israel Te damos gracias Señor Por el inmenso amor Y tu gracia y misericordia Que te vienes para con los hijos de tu cuerpo El sol y la luna Ya no alumbrará El sol y la luna Ya no alumbrará Solo Jesucristo No se alumbrará Solo Jesucristo No se alumbrará 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 Música Debemos estar alegre por nuestro rey Amados hermanos Debemos estar alegre por nuestro rey Alabanza al Señor y un lleno aludirás Gloria al Padre Israel por nuestro rey Alabanza al Señor y un lleno aludirás Gloria al Padre Israel por nuestro rey Amados hermanos Debemos estar alegres por nuestro rey Alabanza al Señor que nos alumbra Gloria al Padre Israel por nuestro rey Música Crea o no crea Irra el estar en el Perú O el corazón Crea o no crea Irra el estar en el Perú O el corazón Alabanza al Señor que nos alumbra Gloria al Padre Israel por nuestro rey Alabanza al Señor y un lleno aludirás Gloria al Padre Israel por nuestro rey Temamos al Padre Israel por nuestro rey Temamos al Señor Temamos al Señor Conforme a su ley De nuestro rey Temamos al Señor Temamos al Señor De nuestro rey Crea o no crea Crea o no crea Israel es el Perú O hermanos Temamos al Señor Temamos al Señor Conforme a su ley De nuestro rey Según usted se fija en el libro de primeras y materias A mí que lo ha traído en el versículo todo sueno Toda la honra y la gloria a ti Señor Dios de los ejércitos Con mucho cariño para ti mi Señor Ezequiel ronaz Ata un cústico día Varo de Dios Amados hermanos Debemos estar alegres por nuestro rey Amados hermanos Debemos estar alegres por nuestro rey Amados hermanos 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 Te amamos al Señor, te amamos al Señor conforme a su rey de nuestro rey, te amamos al Señor, te amamos al Señor conforme a su rey de nuestro rey. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.